Según Meteosojuela.es, tenemos a esta hora de la mañana 26 grados de temperatura en la ciudad de Logroño. José Calvo, buenos días. Buenos días, Carlos, ¿qué tal? Vaya días de calor que estamos pasando. ¿Se va a mantener esto el fin de semana o cambian las cosas? Cuéntame. Pues sí, la verdad es que llevamos unos días con calor auténticamente veraniego, temperaturas máximas entre 8 y 10 grados por encima de lo normal. Y esto, a lo largo del fin de semana, hoy va a ser un día también calaurazo, pero a partir de mañana ya entra viento del noroeste, un frente débil va a llegar a la región y nos va a dejar más nubosidad y un descenso de temperaturas que regresarán a unos valores más propios de la época. El domingo volverán a repuntar y además hay riesgo de tormentas. Así que, aunque nos vamos a refrescar, seguiremos con este tiempo casi veraniego. Bueno, ¿inestabilidad también para despedir el mes de mayo o no? Sí, parece que esa inestabilidad entraría un poquito de aire frío en capas altas, que favorecería que las temperaturas bajasen un poco y que apareciesen de nuevo tormentas, sobre todo en zonas de la Ibérica para la semana que viene. Pues más sobre el tiempo, perdón, en meteosojuela.es, estoy viendo la página web. ¿Dónde tienes instalada la cámara que se ve todo lo groño, José? Pues está en la zona del campo antiguo de las Ráunas. En un piso muy alto y ahí ya está. La verdad es que la panorámica es muy bonita. Es preciosa, sí señor. Un abrazo muy fuerte, buen fin de semana. Hablamos en siete días. Hasta la semana que viene. Adiós.